Vamos a cantar Es porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego al miente Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar la música del cielo Alegres porque Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Juan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, este poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí, lució libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, Juan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, este poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí, lució libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Segura vez más con una corona Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria, a ti Jesús 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 Te doy gloria, 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 a ti Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con fin en ti me has ayudado, tu salvación has regalado. Voy al gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. 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 Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. ¡Gracias! 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 Eres fuerte, imensible y bañado como tú ¡Gracias! A mi corazón o de mi adoración Eres tú, es Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alamaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú Que se compara a ti Yo le hice Señor, no puedo dejar de alabar tu nombre y bendecirlo Cantaré de tu nombre, oh Señor De tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré En tu presencia danzaré y con regocijo entraré Ante tus puertas mi Señor Con alegría y con gozo en mi corazón Alabaré y declararé al mundo que... ¿Listos? No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre, oh no No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de alabar No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre, oh Señor Cantaré de tu nombre, oh Señor Cantaré de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré En tu presencia danzaré y con regocijo entraré Ante tus puertas mi Señor Con alegría y con gozo en mi corazón Alabaré y declararé al mundo que... No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre, oh no No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre, oh no ¡Puedes dar un grito de Julio Barre! ¡Puedes dar un grito de Julio Barre! Con alegría y con gozo en mi corazón Alabaré y declararé al mundo que... No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre, oh no No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre, oh no ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te llevaste mi dolor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Antes de nacer Tu amor me escogió Y por mi nombre me llamó He vuelto a nacer Pertenezco a ti Pertenezco a ti Hoy tu sangre Fluye en mi Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Oh, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy hijo de Dios Y por lo que yo me llame Oh, solo tú, solo tú, Jesús Oh, tú me libertaste Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo cruzara Tu amor perfecto ahogó el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cruzara Tu amor perfecto ahogó el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Oh, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Oh, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios El camino del agua hiciste Los ojos del ciego abriste No hay nadie como tú En la oscuridad tú brillaste En la oscuridad tú brillaste Del pozo tú me sacaste No hay nadie como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Eres más alto que cualquier otro Dios sanador, grande en poder Mi Dios, mi Dios En la oscuridad tú brillaste Del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer No hay nada que temer Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer 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 Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Jesús. Oh, Jesús. Tú eres el que eres tu amigo. Así eres tú, así eres tú Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve el mundo con su estrieto y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime Eres, perfecto es tu amor Tomaste mi amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Jesús, tu vida viste ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Como tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Majestad El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime Gracias sublime es Perfecto es tu amor Jesús, Jesús Tomaste mi amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Tomaste mi amor 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 Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno, digno amor Gracias son mi vez Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tú me abriste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida abriste ahí Tu vida abriste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Hermoso salvador Divino redentor Me postraré ante ti Bendito hijo de Dios Bendito hijo de Dios Hermoso rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tu gobiernas en toda La creación Oh cordero embolado Eres Señor Glorioso salvador Divino redentor Me postraré Me postraré Ante ti Bendito hijo de Dios Bendito hijo de Dios Hermoso rey de Sion Te adoraré Y así declararé Y así declararé Eres rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tu gobiernas en toda La creación Oh cordero embolado Eres Señor Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Y majestad Eres rey de los cielos Eterno Dios Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Jesús Señor Tu gobiernas en toda La creación Oh cordero embolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Y majestad Por los siglos Por los siglos Por los siglos Hell Llegados Flow Bernal Lleon Firma en la fe Mis ojos Puestos en el Aunque mi mundo caiga Mi esperanza estén Aún en la tempestad Sé que tu voz me llorará También veré Mi esperanza estén Cantamos juntos Cantamos Aleluya Digo a Dios Cantamos Aleluya Digo a Dios Cantamos Aleluya Vete a unir Libre de mi pasado Mi destino está en Él Ahora tengo futuro Mi esperanza está en Él Mis ojos Mis ojos han visto Aquel que venció Aunque mi fuerza falle Sé que seguro estoy Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Digo a Dios Cantamos Aleluya La eternidad Cantamos Aleluya Digo a Dios Cantamos Aleluya Aleluya El mundo vencido El mundo vencido Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy ¿Puedes decir? La tumba vacía El mundo vencido Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Porque tú vivo estoy Porque tú vivo estás Ahora vivo estoy Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya Por la eternidad Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya la eternidad Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Vivo estás Cantamos Aleluya La eternidad Porque vivo estás Yo también ahora vivo por ti Jesús Aleluya ¿Por qué no levantas tus manos?